¡Suscríbete! Acaban de entrar, ingresaron a la fuerza, echaron gas, echaron gas a la gente que estaba en la puerta, y de esa manera lograban ingresar, de esa manera lograban ingresar. Ya ingresamos, ingresaron nosotros también, ingresaron todas las personas, ingresaron al hospital, echaron gas a la gente, pues la gente ingresó. Estamos en el interior del hospital CMQ, donde ahora, perdón, no hay disculpa, pero echaron gas, y ya hay como la esquema la garganta, ahora los elementos de la fiscalía, así como el policía estatal, están haciendo una valla aquí en el interior. ¡Suscríbete! ¡Qué vergüenza de país! ¡Estamos en un hospital, desgraciados! ¡Tú no se atrevan a irnos a irse al hospital! Afectados por el aire, estamos en un hospital, estamos en un hospital. ¡Los cuatro quedan privadas! Amigos, este... Ingresaron, ingresaron a la fuerza, echaron gas. Los lacrimóvimos, había las personas que estaban en la puerta. Y ingresaron, hicieron la valla. Ahora ya están aquí. Ahí están. Hay personas que fueron golpeadas. Las arrojaron al suelo. Y de esa manera ingresaron. Ya está ahí el elemento de la Fiscalía del Interior. Pero la gente está, de verdad, molesta. De la manera violenta que ingresaron. ¿Dónde están cuando, de verdad, nos están robando nuestras casas? O sea, ¿dónde están? Yo les he hablado y siempre me han abandonado. Ni siquiera son capaces de hacerse. Y con su cuenta se prometen a las casas. Y ahora resulta que son los policías. Ya escuchan ustedes, acá en la serie, estudiantes eran los rateros. Y ahora resulta que tienen título de policías. ¡No se hagan pendejos! 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 No se hagan pendejos. Ayer se trata de elementos de la Fiscalía del Nayarit. Así como el policía estatal. Los cuales, eh... Arribaron al CMQ Premier en Bahía de Banderas. aquí en Bucerías, a detener al doctor Jaime Cuevas, lo cual la gente hizo una valla en la entrada para impedir que ingresaran a detener al excandidato y al presidente de Bahía Banderas, pero repentinamente ahí violentaron a las personas, ventando gas, derribando mujeres en el piso, y ingresaron a la fuerza aquí al recinto, aquí al hospital, donde ellos están colocando una valla en los elementos estatales, mientras que los elementos judiciales se encuentran en el interior con Jaime Cuevas. La mayoría de personas, disculpen, están tosiendo debido al gas, lastimosamente, se lastima muy fuerte la garganta, y ahí están tosiendo porque reventaron bastante gas para poder esparcir a los ciudadanos que están defendiendo a Jaime Cuevas, y de esa manera, de esa manera violenta, ingresaron, ahí están hablando con el ingreso al elevador, con médicos, vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero la gente, aquí está, como pueden ser varios medios de comunicación, tosiendo, aquí, con los ojos llorosos, y de esa manera, de esa manera, ingresaron al hospital, se me encuentran mierda, sin respetar más que nada que había mujeres adultas, mujeres mayores, la mayoría puras mujeres, las cuales le echaron gas y derribaron, derribaron en el piso violentamente, amigos. Ya hace unos días estamos realizando una transmisión, lamentablemente, perdón, en el momento que entraban violentamente, estamos realizando una transmisión, pero se nos cortó la transmisión, y este, no pudimos llevar imágenes, para que usted haya visto cómo, cómo trataron a estas personas, los cuales son simpatizantes, personas que detienen a Jaime Cuevas, se desconoce a un momento nosotros, como medio de comunicación, perdón, este, qué es lo que tiene Jaime Cuevas, por qué está internado en este hospital, y cuál es la orden de aparecer que traen en su contra, porque no han presentado hasta el momento nada, al parecer nada más se iban a notificar, es lo que decían que iban a notificar, nos decían a la gente que iban a notificar, a Jaime Cuevas, pero no se lleva ningún documento. Bahía, Bahía de Bandera, Busterías Nayarit, estamos en Busterías Nayarit, transmitiendo para ustedes en vivo. Bájatela, bájatela, bájatela. Nosotros estábamos agrediendo en un momento. Ellos nos agredieron. Bueno amigos, vamos a correr esta transmisión, conforme se vaya desarrollando, vamos a tomar un poquito de agua, porque la verdad, si traemos una, como aquella molestia en las narices, y cosas nasales y garganta, así que vamos a tomar un poquito de agua, y volvemos con ustedes, conforme se vaya desarrollando, este arrebato, más que nada, este ingreso con violencia, al CMQ Premier de Busterías, a detener al excandidato, y al expresidente de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas. Más adelante, más información. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!